A esta hora en Humano Derecho Radio Estación Anuncian que no están ahí y de verdad que sería un acto de magia por esto que toda esta protesta sigue presente y se mantiene frente al comando de la Guardia Nacional en Cotiza. Lo que te puedo decir es que la gente está en la calle, la gente está muy molesta, la gente está cansada, no tiene con qué comer, no tienen gas, no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Entonces, por supuesto, están cansados. Yo creo que el pueblo cansado salió hoy en Cotiza y si esto era algo del gobierno, un montaje, un algo, yo creo que lo que está sucediendo ahorita es que se les revirtió la cosa. Gracias.